Así la mano, así la mano, así la mano No quiero más par, no quiero más par ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡La Biblia! ¡La Biblia! Y ahora sí, negro ¡Nos ganamos atrás! ¡Haganamos la Biblia! ¡Vamos, Dios! ¡Vamos! Por favor, responde mi temanla Sé que sale que eres esta cansada Pero esta es la hora Cuando está mal y está la hora de la hora A ti le das, hay amigas, no sé cómo empezar, la bebida es segura para dudar, al dolor que te olas, que le da, no importa que te comas, yo te hago mal. Quiero contestarte que no me voy a mirarte como la siguiente, mis manos tienen la flecha que se han comparte, que no me amarte. Amigas, no quiero decirte amigas, te quiero a tu trabajo y te suelto amistad, y con gran orgullo ya que quieres contar. Amigas, no quiero decirte amigas, te quiero a tu trabajo y te cuento a tu lugar, y el maldice sea siempre así. ¡Bien! Laすごい Y la gran Mano Y la gran Mano En Am政治 La Santo Y la gran Mano En Am dancing Y la gran Mano Tengo de Amar Reureros En progreso Monтересos Hermitos En Amigos Fl bendigo March a y ah ah y y ¡Suscríbete al canal!